Es sábado 22 de enero y estamos en una de las subestaciones que ya está lista dentro de la refinería. Es muy importante esta instalación porque con electricidad se empiezan a hacer pruebas, arranques, si no, no podría empezar una refinería. Tenemos ya parte de los equipos eléctricos que se están instalando. Todos fueron de fabricación nacional, principalmente en San Luis Potosí y en el Estado de México. Ve el reporte esta semana. Tal como se programó, en estos primeros meses del año se están recibiendo todos los equipos y recipientes que se licitaron desde hace 18 meses. Esta semana se recibió desde Asia el barco UHL Fortune, con más de 180 equipos y componentes, entre los que destacan intercambiadores de calor, una columna C3 Splitter y dos torres fraccionadoras de diésel. Las maniobras de descarga fueron realizadas en horario diurno y nocturno en el muelle de API de Dos Bocas, lo que garantiza la eficiencia en la logística de arribo de estos equipos, que suman en conjunto 1.383 toneladas y que serán montados en las plantas a cargo de la empresa Samsung. En la planta hidrotratadora de naftas se instaló un tambor de desagüe, mientras que en la planta catalítica ya se instalan equipos y bombas. En el paquete 1, a cargo de Icaflur, se finalizaron las cimentaciones superficiales de la planta combinada con lo que se tiene el 100% de las cimentaciones de los equipos mecánicos y ya se avanza en el montaje de equipos sobre las estructuras. En el paquete 4, a cargo de la empresa Techint, se reporta el arribo de cableado de baja y alta tensión y se continúa con las cimentaciones para la instalación de tubería. Dentro de los trabajos de integración continúa la colocación de accesorios del rack principal, mientras que las torres de enfriamiento avanzan en el armado de estructura y montaje de láminas. En el área de almacenamiento, se realizan pruebas de iluminación en domos y diques y se continúa con el trabajo de rotulación y pintura de los tanques y esferas ya terminados, así como se avanza en la integración de plantas a tanques. En el cuarto de control se instalan los soportes para la instalación eléctrica y en los edificios administrativos se acelera la etapa de detallado interior, con la instalación de ductería y aplanado para recibir los muebles de oficina. En el comedor de trabajadores ya se instalaron estufas y mobiliario. En los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio, continúa la construcción y detallado. En las 39 subestaciones eléctricas se han recibido a la fecha 79 transformadores. Para la temporada de lluvia y germinación, en el área del vivero se prepara embolsamiento para la inyección de semillas y esquejes de plantas de ornato. Gracias.